hola Scorpio bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a ahondar en la mente y en el corazón de tu persona especial puedes ser un ex una conexión de idas y venidas alguien con quien nunca has tenido nada pero sentiste una fuerte química entre los dos en definitiva esa persona por la que tu corazón siente vamos a ver hacia dónde avanza hacia dónde se dirige esta conexión Scorpio gracias por formar parte de esta familia de estrellas por todos sus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad Scorpio no te pierdas tu signo ascendente Luna y Venus porque va a terminar de completar esta lectura si eres la persona especial de Scorpio ten en cuenta que esta lectura puede resonar en modo espejo recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí para que conectes con tu propia alma para que actives tu intuición porque esta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando esta es una lectura completamente temporal por lo que el momento en que llegues a este vídeo será el momento exacto en que tu vida necesita recibir esta guía y vamos a comenzar con estos mensajes que te deja el oráculo de los ángeles del romance y dice así contempla tu vida amorosa con optimismo el pensamiento positivo y la fe te traerán el amor pues claro que sí pensamiento positivo y fe y esperanza en que las cosas van a suceder y se van a dar porque puede que últimamente hayas estado desanimado escorpio o hayas tenido ciertos altibajos emocionales porque sientas que las cosas bueno no están saliendo como a ti te hubiese gustado pero esto no quiere decir que no se vaya a nadar esto no quiere decir que tengamos que tener ya un pensamiento extremista o negativo y más cuando no tenemos no tenemos información si nos falta información no vamos a pensar que está todo escrito en piedra porque aquí todo puede pasar y todo puede suceder pero hay un mensaje muy clave en esta carta fíjate como la figura de la imagen está como acicalando arreglando ese ese jardín pues lo mismo debes hacer tú con ese jardín de tu alma momento de que seas optimista con tu vida amorosa en un estado de fe de esperanza pero nunca pares tu vida por nada ni por nadie sigue pensando en ti pone el foco en ti haz cosas que te gusten desarrolla conocimientos nuevos trabaja por y para ti quiere de mucho como dice el dicho quiere de mucho y te querrán mejor así que si ahora mismo estáis en un momento de distanciamiento si no están ocurriendo aunque no estéis en distanciados pero si no están ocurriendo las cosas como tú habías planificado o como tú pensabas en esos sueños o expectativas que a veces nos creamos no quiere decir que las cosas no vayan a suceder o no se vayan a dar vale entonces mantente en el estado de optimismo pero sobre todo pon el foco en ti trabaja en ti en la base está quedando la carta merece la pena esperar yo cuando sale esta carta siempre digo que merece la espera pero la pena no la la pena no la merece nadie pero sí merece la espera verdad y te dice que la sincronización divina actúa en tu vida amorosa podríamos estar frente a un amor por destino una conexión fuerte e intensa donde habéis sentido los dos emociones y sensaciones que tal vez nunca habíais vivido hasta el momento entonces siento que si merece merece la espera pero ya sabes cómo tiene que ser esta espera no con optimismo con fe pero yo sigo yo sigo mi camino yo sigo mi vida pongo el foco en mi trabajo en ser mi mejor versión porque ese es el camino para estar además atrayendo a tu conexión cuando tú persigues algo lo que haces es alejarlo de ti en el momento que tú no persigues nada y pones todo el foco y el brillo en ti esa persona de una manera magnética la vas a estar atrayendo a tu vida porque vas a estar desprendiendo una vibra muy especial y vas a despertar el interés en esta persona en querer estar contigo en querer ir hacia ti vamos a comenzar con la lectura con las chequeando las energías actuales de este momento presente entre tú y tu persona especial conéctate escorpio tenemos un 10 de pentáculos 10 espadas 8 de espadas suma sacerdotisa en la base mira no dejéis de pensar el uno en el otro no dejáis de pensar el uno en el otro pero ahora mismo estáis distantes incluso en algunos casos un contacto cero o una como una especie de de ruptura de distanciamiento que nos mantiene paralizados aquí yo siento que algo no se ha concretado algo no ha salido como esperábamos ha habido unas expectativas frustradas de algo que se quería materializar tal vez estabais esperando un encuentro que no ha sido posible adaptar a tu situación pero algo aquí no ha sido posible porque el 10 de el 10 de pentáculos puede ser o eso que no se ha materializado no algo que queríamos que se diera y no se ha dado pero también el 10 de pentáculos nos puede estar hablando de que aquí uno de los dos o los dos podéis estar muy enfocados también ahora en vuestros proyectos personales en vuestra libertad de independencia financiera o que haya un fuerte apego a lo material para alguien que tenga que tomar decisiones vale quiero que lo adaptes a tu situación pero en definitiva 10 de espadas estamos en un momento en el que ha habido dolor lo hemos pasado mal y lo estamos pasando mal estamos en ese en ese punto pero estamos llegando al fin de un ciclo fíjate que de hecho tienes ya una sincronía aquí te decía esta carta la sincronización divina actúa en tu vida amorosa aquí tienes el número 10 10 10 10 10 yo te invito a que lo busques en google su significado en lo espiritual y también su significado en el amor porque seguro vas a tener alguna clave importante cuando te aparezcan estas sincronías busca busca porque tienes mensajes bien el 8 de espadas nos habla de una parálisis estamos paralizados por miedo fíjate como el principito tiene su mano en los ojos es como no no está viendo una situación hay incertidumbre estamos imaginando también cosas que no son estamos teniendo un proceso mental erróneo tal vez incluso si tú estás pendiente de que esta persona tuya especial tome decisiones también nos habla esta carta podría ser como más más vale malo conocido que bueno por conocer no es como si se estuviera manteniendo en su zona de confort de seguridad y que le impida tomar decisiones vale pero sólo atrapa este mensaje si va contigo ahora siento que tú para mí la suma sacerdotisa es una carta que también te representa muy bien puede que estés con ese halo de misterio que te caracteriza y con un encanto extra increíble e irresistible y esto le atrae muchísimo a tu persona especial le atrae además la suma sacerdotisa también nos habla de confiar en nuestra intuición o de dejarnos llevar por el corazón siento que más allá de todo lo que está pasando aquí hay esa sensación de ilusión de que las cosas avancen y sucedan aunque sea de una manera lenta y siento que los dos estáis confiando en que las cosas en algún momento se van a dar van a suceder van a pasar pero ahora estamos en un momento en el que necesitamos descanso así lo siento porque estamos justo en ese punto en el que estamos dejando un ciclo difícil un ciclo que ha sido complicado que nos ha podido llevar a un destanzamiento muy fuerte lo estamos dejando a un lado vale y a partir de aquí todo va a ir hacia arriba porque el 10 de espadas es como el tocar fondo y a partir de aquí sólo puede subir vamos directamente a la mente de tu persona especial vamos a ver qué está pensando cómo te percibe a ti como percibe a la conexión vamos allá ocho de bastos paje de pentáculos nueve de espadas y nueve de bastos guau mira fíjate que tienes de nuevo otra sincronía nueve nueve aquí lo tienes claramente la sincronización divina está actuando en tu vida amorosa guau es increíble número 99 otro número más tienes aquí mira en la base está quedando la carta de los amantes conexión fuerte intensa poderosa en algunos casos pudiera ser un alma o una llama gemela que el destino está aquí fuerte vale estas conexiones por destino a veces deben de pasar por una serie de etapas a veces incluso hay desafíos que impiden este amor pero lo que es innegable es que hay una fuerte atracción increíble ahí hay mucho fuego hay mucha pasión pero también hay entendimiento hay paz hay calma un poco de todo aquí no 8 de bastos esta es una carta de recuperar la energía de traspasar dificultades esta persona quiere traspasar todas estas dificultades contigo y yo siento que está teniendo como impulsos su mente le dice que haga algo algo que te puede sorprender porque es una carta tremendamente sorpresiva es como alguien que de pronto dice tengo que hacer esto y en un impulso lo hago tal vez te trae una oportunidad un ofrecimiento tal vez algo que te prometió y que nunca cumplió pudiera ser también algún viaje en algún caso que esa es una carta que nos habla de viajes de distancia física entre los dos pudiera ser que esta persona esté planificando un viaje para tu encuentro pero de pronto es alguien que tiene como como prisa no no quiere perderte porque tú eres alguien que le haces sentir vivo además despiertas en él o en ella mucha pasión la sexualidad muy elevada contigo si habéis tenido encuentros íntimos esta persona tiene un recuerdo increíble no te puedo olvidar si no hubieras tenido intimidad con esta persona no importa porque aquí hay una tú desatas esa pasión en él o en ella es decir aquí puede haber incluso sueños y es alguien que sueña que piensa contigo muchísimo pero muchísimo energía tremendamente pasional mira paje de pentáculos es que esta persona quiere quiere recobrar la chispa y quiere ese nuevo comienzo contigo claramente además el paje de pentáculos es alguien que va a hacer un ofrecimiento y en algunos casos puede ser incluso una reconciliación es decir que esta persona que era solucionar las cosas contigo fíjate que tenemos el 8 de bastos energía rápida sorpresiva está mirando el paje de pentáculos y el paje de pentáculos a su vez al 9 de espadas el 9 de espadas es el estancamiento esta persona le vienen mucho las dudas tiene momentos de gran preocupación algo le está preocupando mucho aquí mucho le preocupa tal vez que tú te hayas alejado de su vida también puede ser que tenga otras preocupaciones al margen de la conexión en su vida que le estén que estén afectando también a su vida amorosa pero hay algo que le genera una gran preocupación estrés ansiedad y te digo algo esta carta se asocia también con el despertar con la noche oscura del alma cuando es una conexión destinada el 9 de espadas es como el despertar espiritual es alguien que en este momento de estancamiento despierta a la conexión se da cuenta de de lo fuerte que es esta conexión de todo lo que siente por ti y que tal vez hasta el momento no no se había dado cuenta de lo fuerte que era este amor pero esa persona esconde esconde ciertos miedos e inseguridades mira 9 de bastos es que es una etapa de debilidad de cansancio estamos como al límite de nuestras fuerzas está sobrepensando y analizando las situaciones y esto le agota también en algunos casos puede haber algún tipo de desafío para esta persona siento que hay algún tipo de desafío o algún tipo de obstáculo para esta persona que le pueda estar impidiendo avanzar pero fíjate dos número 9 aquí que estamos a punto de cerrar una etapa con ese 10 de espadas estamos a punto de cerrar esa etapa y claramente las energías que se marcan aquí son de necesito recuperar la energía necesito traspasar las dificultades con escorpio necesito ir hacia adelante y desde luego alguien que no te quiere perder vamos allá con su corazón 5 de pentáculos guau 2 de espadas 7 de copas reina de copas en la base está quedando el 5 de copas guau de nuevo tienes más sincronías esto es increíble mira 5 de pentáculos y el 5 de copas guau mira el 5 de copas nos dice que algo parece perdido aquí es como si tenemos esa sensación como que ya esto no lo vamos a poder recuperar por eso te ha parecido esta carta de contempla tu vida amorosa con optimismo merece la espera porque estamos en un momento en el que creemos que todo está perdido esta carta si lo representa tres copas que están derramadas pero dos que todavía siguen de pie simbolizando que no todo está perdido es verdad que aquí tal vez tu persona especial se siente responsable por algo que haya sucedido aquí por eso es que quiera venir con un ofrecimiento y mira su corazón frío en el alma esta carta es la del frío en el alma su alma su corazón están congelados y yo siento que esta persona sabe que ha desatendido la semilla plantada que no te he tratado como te merecías en algunos momentos que parecía en algunos momentos que como que no te apreciara no te valorara y ahora se está arrepintiendo pero también siento que en algunos casos si esta persona no ha dado pasos adelante era porque no se sentía preparado o preparada el dos de espadas es como un bloqueo alguien que ha estado muy bloqueado bien sea porque aquí hay cosas que tú también puedes ser escorpio que no le hayas dicho que haya como una falta de información esta persona necesita saber algo más es como que necesita que tal vez tú también le des algunas pistas porque siento que a veces está como absolutamente perdido además tú eres el signo del misterio por excelencia es difícil descifrar a un escorpio a veces y yo siento que esta persona a veces siente siente como estar perdido frente a ti y esto esta carta nos puede hablar mira de miedos de tener incertidumbre de no saber hacia dónde voy porque me falta información no sé exactamente lo que está sintiendo escorpio no sé qué hacer también celos porque tal vez si no sabemos demasiado de tu vida pudiera pensar que estás conociendo a alguien más pero también el 2 de espadas nos podría hablar de una persona que tiene que tomar decisiones de estar entre dos amores quiero que atrapes este mensaje solo si va contigo porque en algunos casos pudiera ser que hubiese aquí un triángulo no para todos pero para algunos lo atrapas 7 de copas esta persona tiene mucha ilusión contigo tiene ilusión no no ha perdido la esperanza no ha perdido la ilusión y el 7 de copas es una renovación estoy en el proceso de renovarme de mudar la piel por eso está tocando está justo debajo del 9 de espadas el 9 de espadas que te decía yo que era la noche escuela del alma del despertar esto le está sirviendo para cambiar algo para mudar la piel liberarse también de orgullo de ego si ha tenido en algún momento y en definitiva salen que mira hacia un nuevo horizonte con ganas con ilusión tú eres como un deseo y una tentación para esta persona fíjate y tiene aquí la reina de copas tú estás en su corazón tú estás en su corazón y la reina de copas te digo algo representa a esa mujer o a ese hombre al que amas lo representa muy bien esta persona te llama más allá de lo que esté pasando ahora mismo porque como te digo o bien no ha podido enfrentar ciertas situaciones no se ha sentido preparado o no ha podido abrirse hasta amor pero la reina de copas es como es una es una carta que nos habla también del despertar espiritual claramente es alguien que está como despertando que está teniendo claridad donde antes todo se nublaba así que poquito a poco esa reina de copas trae luz esa es la parte positiva nos está trayendo luz la reina de copas y además la reina de copas es una energía de quiero dejar que mis sentimientos fluyan fíjate en esto tenemos la carta del frío en el alma el bloqueo pero después tenemos dos cartas de copas que lo que nos dicen es que esta persona está tratando de sentir desde el corazón por eso esa renovación donde antes todo estaba muy bloqueado en su corazón ahora está permitiendo que algo fluya se está permitiendo sentir desde el alma y el corazón y no bloquear tanto las energías los signos con los que puedes estar lidiando aquí me aparece muy fuerte pudiera ser un piscis muy fuerte aquí pero también pudiera ser cáncer o un escorpio como tú también signos de tierra Capricornio Tauro Virgo y pudiera ser también algún signo de fuego especialmente Sagitario pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes aquí en la lectura vamos a ver a partir de que tú veas este vídeo Scorpio que qué va a estar sucediendo entre los dos vamos allá bueno un 10 de copas wow 10 de copas carta del emperador tenemos la luna y el paje de espadas en la base está quedando el rey de pentáculos mira el rey de pentáculos nos está diciendo que los obstáculos se superan y que la relación va a pasar a un mayor entendimiento pues definitivamente vamos a dejar que ese ciclo concluya de manera correcta pero el 10 de copas y de nuevo un número 10 acuérdate de esas sincronías ahora tienes 10 10 10 esto es increíble mira el día de copas nos habla de un avance muy importante vale aquí va a haber un avance donde además se pueden estar dejando a un lado los miedos se puede estar apartando un poquito la coraza de este emperador y va a haber aquí siento que un momento de aire fresco de felicidad y sobre todo de nuevo comenzar no donde todo se estabiliza el emperador también de alguna forma está trayendo base está está trayendo estabilidad y mira me encanta esto esto es especial el emperador representa la energía masculina y la luna representa la energía femenina aquí podríamos hablar de una de una llama gemela en algunos casos puede haber aquí conexiones de llamas son estos tipos de conexiones son muy especiales y tú sientes que estás en este tipo de conexión atrapa este mensaje porque es para ti vale pero guau es increíble y si es este tipo de conexión todo se dará en el tiempo perfecto vale pero aquí ya está anunciando perdón un avance muy importante donde siento que este emperador va a comenzar a dejarse llevar un poquito más a hacer un poquito más romántico porque la luna nos conecta con el romanticismo con la sensualidad diciendo que aquí puede haber un momento donde se pueda tal vez materializar un encuentro donde va a haber momentos momentos románticos y donde pueden salir a la luz algunas cosas que estaban ocultas el paje de espadas es una carta que nos trae claridad y además es alguien que quiere comunicar algo que siente o piensa vale algo que ha estado aquí oculto con la luna tal vez sale a la luz porque el paje de espadas es alguien que directamente bueno pues tiene algo que decirte vale entonces siento que de alguna forma este esta personita tu vida especial va a hacer algún tipo de movimiento quiere comunicarte algo quiere traerte algún tipo de ofrecimiento o darte algún tipo de aclaración o explicaciones y aquí lo que se ve es claramente un encuentro un avance muy importante y sobre todo momentos muy romántico se ve aquí momentos románticos vamos allá vamos a ir un poquito más allá en el tiempo con le norman a ver en un futuro un poquito más lejano hacia dónde se dirige esta conexión bueno fíjate la carta tenemos la casa guau 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 escorpio esto es increíble mira el anillo y la casa bueno pues para algunos de vosotros puede haber aquí un final con anillo incluido pero en definitiva el anillo no se está hablando de dar un paso adelante en el vínculo mira la casa esto es como formar una familia un ciclo que concluye el anillo también nos habla de ciclos un ciclo que llega a su fin pero este nuevo ciclo fíjate lo que trae aquí va a haber un avance increíble aquí hay sentimientos aquí hay fuerza y más allá de lo que haya pasado el amor aquí va hacia adelante claramente aquí puede haber puede haber hasta boda mira la estrella es una carta preciosa la estrella ilumina y guía vuestro camino ha traído con este nuevo ciclo una renovación completa donde ahora todo va a mejorar se enuncia un momento increíble esto es un amor verdadero y con la carta de la estrella aquí todo puede pasar y puede suceder todo puede pasar y puede suceder hasta un anillo así que confía porque aquí todo puede pasar mira la carta nos habla de algo que que va a salir a la luz que está aquí que está escrito está escrito en las estrellas y que y que eso tiene que salir a la luz y que esto tiene que ir hacia adelante y que desde luego que hay algo mágico aquí espera cualquier momento de magia porque la magia va a suceder escorpio voy a finalizar tu lectura con una carta que nos va a dar una clave o nos va a dar una pista para la conexión y es que estamos en un momento estamos en un momento de de nuevos ciclos mira mira claramente la carta de la estrategia nos está diciendo que esto está escrito en las estrellas que esto se va a dar esto a tiempo perfecto a tiempo divino se dará y aquí hay cosas que están ocultas bajo llave que saldrán a la luz el número 3 nos conecta con el crecimiento con la expansión esto va a ir hacia adelante claramente guau pues estamos frente a un amor destinado escorpio muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida perseguida